Música Hola, hola, bienvenidos a este su canal, quiero mandarle un saludo a Leti Riego y su nieto Caleb de Honduras Malvina López, Leda Batista, Paula Rivas García, Inocencia Hernández, Roselli, Rubenia Novoa de Nicaragua Erika Gretel Rodríguez, María Yaquelin Jiménez Razo de Atlacomulco, Estado de México Isa España, Oriana Silva de Chile, Rosa Saavedra de Herrera de Perú, Irene Trejo y Olga Velásquez Gaviria de Colombia Un besito a todos ustedes y muchas gracias por estar aquí presente en este su canal Y les voy a enseñar esta bellísima flor que es la número 7, les encantará, vamos a comenzar En este caso voy a ocupar 12 piezas, 12 piezas de 8 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho Verdad, esta es la flor número 7 y aquí ya tengo algunas adelantadas para que no hagamos el video muy tedioso Vamos a, a ver, 8 centímetros por 4 y estas son 12 piezas Bien, estas 12 piezas que tenemos aquí Vamos a medirlas Es de 8 centímetros Por 4 de ancho Y son 12 piezas Aquí dejo el papelito Y en este caso yo voy a ocupar la trafeta metálica Y yo le voy a quitar los alambritos que no me sirven de nada Y aquí tengo los otros alambritos de los que ya les di por adelantado Los pétalos Vamos a juntar aquí las dos piezas Y vamos a sellar la parte de abajo Las dos juntas De esta manera ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos nuestras dos piezas Vamos a hacer un doblez hacia la parte de enfrente Así de esta manera Y al mismo tiempo vamos a doblar la de atrás Igual Que quede Hasta abajo parejito Así Que queden juntas Como pueden ver Queda exactamente donde está aquí Donde sellamos Y al mismo tiempo la parte de enfrente Vamos a hacer un doblez a la mitad De esta manera Pero nada más la parte de enfrente Y para que lo podamos sostener Vamos a darle aquí un Un pequeño de calor Para que quede sellada Y no tengan ustedes ninguna dificultad Vamos a ponerles tantito un Un alfiler aquí de esta manera Y que vamos a hacer Vamos a doblar Vamos a ponerlo más a la orillita Vamos a doblar De esta manera De izquierda a derecha Vamos a hacer un doblez A que quede Esta parte que está doblada De la parte de atrás Y esta de enfrente Para que quede así ¿Ok? Ya que la tenemos así doblada Vamos a Hacer un giro Hacia la parte de enfrente Y vamos a acomodarla Aquí con esta Y nos va a quedar De esta manera Quitamos nuestro alfiler Y volvemos A colocar Y así nos queda Ya que tenemos aquí Nuestras seis piezas Vamos a tomar nuestra aguja Con nuestro hilo Y vamos a hilvanar Todos nuestros pétalos Procurando Vamos a quitar este Procurando Tomar todos nuestros Nuestros listones Tanto la parte de enfrente Como la parte de atrás Vamos a Así sin cortar el hilo Vamos a unir Todos Nuestros Seis pétalos Ya Juntamos todos Nuestros pétalos Y que vamos a hacer Pues vamos a corrugar Para poder cerrar Nuestra flor Y vamos a meter Nuestro hilo En el Sin cortar el hilo Vamos a Unir el último pétalo Con el primero Para poder cerrar Vamos A apretar Lo más que se pueda A mi se me dificulta Un poquito Pero Hacemos el intento Por Hacerlos muy Muy apretados Para poder cerrar Bien nuestra flor Y ya que tenemos Así de esta manera Vamos a cortar Y vamos a acomodar Nuestros pétalos Y nos va a quedar De esta manera Yo aquí ya tengo Una adelantada Yo la puse En un tortillero Yo así ya lo compré Hecho Ustedes lo pueden poner En cualquier manualidad En cualquier bordado Que ustedes quieran Tengo hojas También para que ustedes Puedan realizarlas En mi canal Las puedes buscar Y pues vamos a Colocarla aquí En el centro Para poder Ponerle una perlita O le quieres poner Este Este cinta ¿Verdad? Alguna puntada En el centro Yo tengo aquí Unas hojas ¿Verdad? Esta es la hoja Artesanal abierta Aquí abajito En la cajita De descripción Puedes encontrar El enlace Para poder Adornar Nuestro trabajo Bien Como Si tú lo vas A hacer cocido Si tú vas a coser Tu trabajo Tu flor Tú la puedes Colocar de esta manera Y meter nuestra aguja Y coser Todo alrededor Si no Tú puedes ocupar Tu silicona Lo puedes poner Y también puede quedar De esta manera ¿Verdad? Ya es Al gusto que tú quieras ¿Qué tal quedó? La verdad quedó Bellísima Y pues es muy fácil De hacer Es básico En cualquier manualidad En cualquier bordado Y te va a encantar En mi canal Puedes encontrar También Varias flores Si quieres cambiar De flor Quieres cambiar De De hoja Lo que tú gustes Puedes hacer Bolsas Juegos de baño También tengo Para que tú puedas hacer Y cómo realizar Paso a paso Un juego de baño Una bolsa Cartera Cosmetiquera Este monedero Lo que tú gustes Y pues yo aquí Nada más te doy una idea Ahora sí que la creatividad La haces tú Muchísimas gracias Dios me los bendiga Grandemente Espero que te haya gustado Regálame un dedito arriba Y también te pido Por favor Que te suscribas Al lado de suscripción Hay una campanita Dale click Y ponle a todos Para que te puedan llegar Todas las notificaciones De todos los videos Que se van subiendo Compártelo por favor Yo sé que Que te gustó Y no nada más Esta flor Este Este detalle Sino que también Puedes encontrar Variedad De manualidades Y cosas que te van a encantar Dios me los bendiga Grandemente Les recuerdo Que se les quiere mucho Cuídense mucho Lávense las manos No salgan Dios les bendiga Bye Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.